¡Ey, ey, ya! No preocupada porque en mi vida algo le pasaba, no sabía qué hacer A ver a mi doctor y entonces le expliqué que cuando me acercaba se ponía la espalda No me daba bolita y a veces me decía que estaba muy cansada, que no tenía ganas Se puso a pensar y dijo mi amigo, no te preocupes más, le apliqué lo que dijo Y vele, y vele nomás, con el garrote que le va a gustar Y vele, y vele nomás, con el garrote que le va a gustar Entonces yo le dije a mi querido doctor, yo soy un hombre bueno, me va a denunciar Entonces no tengas miedo pero dame caso, váyase tranquilo que esto va a pasar Cuando llegué a mi casa ya había escurecido, ella estaba acostada, entonces aproveché Me acerqué despacito y le dije en la linda, entonces le expliqué que le dijo el doctor Y vele, y vele nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás, con el garrote que le va a gustar Estaba de contenta y nunca yo le daba, y hacía cosas raras y no me acuerdo que Y todo el vecindario se empezó a brotar, salías a la puerta y así que terminó Al otro día mi negra estaba de mi moza, le daba su besito, quería más garrote Por eso yo le digo que su mujercita se encuentra desde a nada y no lo mira bien Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Le di, le di, le di nomás, con el garrote que le va a gustar